Que cuando ya me empiece a quedar solo, que voy a echarle que es muy bonita Vamos Yo cantando para mí Tendré los ojos muy lejos Y un cigarrillo en la voz Y una gata medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de pena Los dibujos destruidos Y una caridad ajena Un televisor inútil Eléctrica compañía La radio a todo volumen Y una prisión que no es mía Una vejez sin temores Una vida reposada Ventanas muy agitada Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios apilados Una flor cuidando mi pasado Un millón de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma tuyo Sobre todo Cuando ya me empiece a quedar sol ¡Vamos! 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 Gracias.